Pero que además le pongamos acento a una cosa que es muy importante, que ustedes, que forman parte de las organizaciones productivas, se vean involucrados, porque es la mejor forma de transparentar la aplicación puntual y cabal de los recursos que provienen de la Federación y del Gobierno del Estado. Por eso los felicito por los proyectos productivos que hoy se ponen en marcha y que ascienden a más de 90 millones de pesos. Los felicito porque aspiramos a que el Estado de Guerrero se signifique como la entidad que aplique con mayor puntualidad los recursos de que disponemos en este ejercicio presupuestal. Ya lo dijo el señor Secretario de Desarrollo Rural. El compromiso del señor Secretario Enrique Martínez y Martínez va a orientar a que aquellas entidades que tengamos una mayor capacidad para ejercer el gasto público, eso evidentemente significará también un aliciente y un compromiso para que nos doten de recursos adicionales. Y yo en ese sentido les pido a ustedes que por favor cada uno de los proyectos productivos que hoy entregamos se apliquen a cabalidad, repito, y que lo hagamos a la brevedad posible.